¿Qué es el fenómeno de Francisco? La decisión de los cardenales de elegir a alguien que venía de fuera del mundo vaticano, del mundo europeo, una visión distinta de la Iglesia desde las periferias y que quedó plasmada desde el momento en que el mismo Papa dice que es el Papa que viene del fin del mundo. Eso tiene que ver con una apuesta por una visión distinta de la Iglesia que ha recibido una gran acogida a nivel popular. Entonces eso por un lado. Por otra parte, la capacidad del Papa y su carisma lo ponen como un personaje auténtico, sincero y que la gente percibe como honesto. Y hoy quizás es una de las características de las virtudes que la gente más exige, congruencia y honestidad. Y entonces estos dos factores más los gestos que él ha ido teniendo han generado un gran despertar popular. Las resistencias existen, pero yo creo que una vocación propia de este pontificado es la de ser reformador. Pero la principal reforma que creo que el Papa tiene en mente es la reforma de los corazones. Porque quizás para nosotros los periodistas suele ser más atractivo las luchas de poder, los conflictos, el Banco del Vaticano y otras cuestiones que sí están en la agenda del Papa, pero que no son la prioridad. La principal prioridad, la principal preocupación del Papa es la pérdida de fieles. Pero sobre todo entender y tratar de combatir las razones, los motivos de la pérdida de fieles. El Papa ha dejado muy claro que acá no se trata de cambiar la doctrina tradicional de la Iglesia, donde Jesús dijo claramente, cuando estaba en vida y así lo reportan los evangelios, que el matrimonio es indisorable. El Papa no puede cambiar eso. Lo que sí puede cambiar es todo lo que tiene que ver con la forma en que estas personas y otras son tratadas dentro de la Iglesia. El Papa lo que quiere es una propuesta profunda, verdadera, sincera, de inclusión, no solo a estas personas, sino a muchos colectivos, sin transar con la doctrina propia de la Iglesia, pero sí dando un paso sustancial. O sea, no de fachada, no de pinturita, no de trazos por arriba, sino de verdadera acogida. Sean protagonistas, jueguen para adelante, patíen adelante, construyan un mundo mejor. Hace todas las bases de un cambio irreversible en el Vaticano, que no tiene que ver solo, insisto, con las estructuras. Tiene que ver sobre todo con un cambio cultural, donde él tiene esa capacidad de poner en primer plano los ámbitos que los católicos deberían tener en primer plano. Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. ¡Juéguenla adelante siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!